Orgasmo de tetas. Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jaini Elgado. Para los que no me conocen, soy coach especialista en sexualidad y hoy vamos a hablar acerca del orgasmo de tetas de senos, como lo queramos llamarlo. Y es que es el orgasmo a través de la estimulación de los pechos. Antes de continuar no olvides suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que no te pierdas de la información y quedarte hasta el final del vídeo. Los hombres normalmente cuando empiezan a estimular a una mujer van de los besos ciertas caricias y se dirigen directamente a la vagina, al clítoris y creen que la única forma de conseguir un orgasmo es mediante la estimulación de los genitales. Esto es totalmente falso porque podemos hacer que nuestra pareja tenga un orgasmo estimulando cualquier otra parte del cuerpo que sea sensible para la mujer. Y es que no todas las mujeres somos iguales, unas somos más sensibles en ciertas partes del cuerpo como otras también son sensibles en cierto punto específico. Y es que encontramos mujeres muy sensibles en los pechos, otras no tanto, para las cuales es un poco más difícil conseguir un orgasmo de tetas, pero no imposible. Para la estimulación de el pecho de los senos vamos a necesitar la ayuda de un objeto que tenemos por acá y es una pluma. Para empezar la estimulación para poder llegar al orgasmo vamos a relajar totalmente a nuestra pareja, la vamos a tener en un ambiente muy erotizado y vamos a iniciar con unas ligeras caricias con algo muy suave como esta pluma que la pueden encontrar en cualquier tienda erótica. Y es que vamos a empezar a dar ligeros toquecitos y a pasarla suavemente desde la cara luego por el cuello y vamos a bajarla hacia el pezón sin tocar el pezón todavía. Vamos a dejar el pezón para el final porque es lo que nos va a dar ese orgasmo que tanto esperamos. Vamos a empezar desde arriba hacia el centro, desde el centro del pecho hacia el centro del pezón. Luego debajo de la axila hacia el centro, luego vamos a continuar con el abdomen. Vamos a pasar ligeramente la pluma de un lado hacia el otro y luego la vamos a subir hacia el peso. Vamos a estimular un seno, luego el otro, luego vamos a dar ligeros círculos con la pluma alrededor del peso. Cuando ya hayamos hecho todo esto, toda esta estimulación con la pluma la vamos a dejar de lado y vamos a iniciar con la estimulación mediante los dedos. Y es que lo vamos a poner entre abiertos los cuatro dedos y vamos a empezar a hacer la misma estimulación a dar los mismos movimientos que hicimos con la pluma pero con los dedos. Si a esto le agregamos unos besos muy sensuales se va a ir encendiendo mucho más el momento y va a causar mucha más excitación y por ende mucho más placer. Vamos a hacer lo mismo con los cuatro dedos a pasarlos de arriba hacia el centro, del centro del pecho, hacia el centro del pezón, desde la parte del ombligo hacia el centro del seno, desde un lado hacia el pezón y lo mismo con el otro seno. Es muy importante que estimules los dos senos para que la excitación sea mucho mayor. Y es que después de haber usado las manos vamos a dar ligeros besitos en todo el pecho. Vamos a empezar a dar caricias con la lengua, los labios y hasta los dientes. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la pluma, con las manos, con nuestra boca. Luego vamos a pasar por dirigirnos directamente al pezón. Vamos a pasar ligeramente nuestros labios para asar la lengua, mordisquear un poco. Y es que mientras estamos dando estimulación con la boca en un seno, vamos a estar dando estimulación con las manos en el otro. Vas a empezar a dar ligeros mordisquitos, a succionar, a besar, mientras que en el otro seno vas a usar el dedo pulgar y el índice para presionar un poco. Así ella sentirá que estás estimulando, que estás presente en sus dos pezones y sin duda conseguirá el orgasmo. Y es que la mezcla de las caricias, los besos, el succionar, el mordisquear es una combinación súper deliciosa que sin duda podrá ayudarte a que tengas el mejor orgasmo de su vida. Y es que tener contenta o satisfacer a nuestra pareja es muy importante cuando estamos en el momento de tener relaciones sexuales y por qué no ofrecerle un orgasmo totalmente diferente al orgasmo que le ofrecemos cuando estimulamos sus genitales. No olvides que el explorar el cuerpo de tu pareja, así como tu mismo cuerpo, ayuda a que tengamos una vida sexual mucho más activa y placentera, que haya mucho más disfrute, que seamos más sensuales y que vivamos al máximo. No olvides darle me gusta si te gustó el video y así la información podrá llegar a muchas más personas. Y por acá les dejo el video de por qué ella no llega al orgasmo o por qué ella no tiene un orgasmo para que investiguen un poquito más si de pronto no consiguen el orgasmo de su pareja. Que tengan un excelente día y vayan a hacer que su chica tenga el mejor orgasmo.